Personaje preferido... a mí siempre me preocupan los personajes que tengo que hacer yo. Yo tengo uno que recuerda mucho a la gente en este espectáculo, que es el del maestro Mangiacaprini. Mangiacaprini es un compositor medio bailantero, de cumbias y de cosas así, que recibe un día la visita de dos políticos corruptos con un encargo muy raro. Como los tipos acaban de llegar al poder, están finalmente en el partido oficialista, vienen con un mandato del presidente para cambiar, para introducir reformas al himno nacional del país. Que no decimos en ningún momento que es el nuestro ni nada, pero es un país latinoamericano democrático de nuestra esfera de influencia. Entonces este maestro Mangiacaprini lucha un poco entre lo que le encargan los políticos corruptos y su propia dignidad humana, ¿no? Eso es una cosa que me gusta mucho hacer todas las noches. Y otro es una negra ciega pianista que se llama María Sklodorsky, ahora sí. En un tema que se llama ¿Quién mató a Tom McCoffie? Yo hago de una pianista negra y toco jazz, hago blues. Y me encanta, me gusta mucho. No se podría decir de esos dos personajes. Caballeros, caballeros, el himno siempre dijo esto de limpia las manos. Sin embargo, me van a disculpar, ¿no? Pero todos los gobiernos se cansaron de robar. Nosotros somos incansables. No, no, no. Digo que igual todos robaban, pese a lo que dice el himno. Ah, entonces lo podemos dejar como está. ¿Qué edad? Man ya Caprini, un grupo de correligionarios listazulistas se apersonó a la comisión con una inquietud loable. Sí, para que yo lo hable con usted. Una inquietud elocuente para que él lo cuente. Yo una vez hice, vos sabés que hice un estadístico, un relevamiento, a lo largo de todos los espectáculos, ¿quiénes habían hecho más papeles femeninos? ¿Quiénes se habían trasvestido más? Y ganó por amplio margen Marcos Munstock. Que el physique du rôle es el que menos da, porque es pelado, barbudo, viejo. Porque eso no da, no da chica, pero ni por las tapas, ¿no? Pero, no sé, lo hace muy bien. Tiene mucha gracia Marcos para ser personaje femenino. También de vez en cuando lo elegimos a López Pucho para ser personaje femenino, porque cuando se trata de cantar, él es el único que puede llegar a imitar bastante bien, dignamente, una voz de soprano. Bueno, entonces, él también hace personaje femenino. Pero, no, nunca tenemos ni prurito, ni nada, no nos pasa nada. Lo que sí que jamás ni nos vestimos ni nos ponemos nada. Hacemos personajes femeninos con la chiva esta. Yo, por ejemplo, soy María en Quien mató a Tom Macofi, y hablo de mi marido, y sin ningún empacho. Cardoso logró el momento que mi corazón se ablande, con tus tocas de instrumento verdaderamente grande.